Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco y en esta ocasión vamos a reaccionar a una canción que la Ugi me decía muchísimo. Ugi, a esta reacción que esta chica canta muy bonito y es peruana y está rompiendo en México. Esta chica se llama Joaquina y va a interpretar la canción Cuando Nadie Me Ve. Así que ya tú chaves, así que ya tú chaves mi gente. Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright y también recuerden regalarme un like para que YouTube recomiende mi canal. Señores, apóyenme con eso y también si gustan suscribirse. Así que vamos allá, señores. Ya tú chaves. Me preguntaron de por qué elegí esta canción. He estado tan escondida muchísimo tiempo que no he podido ser quien soy. Ok. El escenario es parte de mi vida. Lo amo con todo mi ser. Pero cuando nadie me ve. Se lo soy, Joaquina. Ok. Eso estuvo muy bien. Ahí hay que tener valor para hacer eso, señores. A veces me levo de mis volteretas. Bárbara. Y en mis ojos traes puertas abiertas. A veces te cuento porque es de silencios. Que a veces soy tuya y a veces el viento. Guau, señores. Qué bonita interpretación de esta chica. Primera vez que la veo, como les digo. Una canción de Alejandro Sanz. Que de hecho, Alejandro Sanz tiene una voz muy complicada de cuando tú vas a interpretar una canción de él. Y creo que suena genial, señores. Muy chulo. A veces me unilo y a veces yo un siento. Hay veces mi vida. Te juro que pienso. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. Guau, guau, señores. Estoy sorprendidísimo, pero full. No me imaginaba que esta chica cantaba tan bonito y con un timbre de voz muy original. Y también el escenario lo maneja perfectamente. O sea, es una veterana ella, señores. Siento que le está metiendo flamenco a la canción, si no me equivoco. Y cuando tú le metes como ese poquito de flamenco a estas canciones, suenan geniales. El flamenco me llegó a gustar a mí muchísimo porque David Bisbal, cada vez que cantaba, le metía flamenco a sus canciones. Y era genial, señores. A veces te juro, de veras que siento. No darte la vida entera, darte solo esos momentos. Qué bien. Es tan difícil vivir solo es eso. Vivir solo es eso. Guau, 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 guau. Díganme en los comentarios de dónde salió esta chica. Demasiado dura cantando. Demasiada interpretación. O sea, una interpretación muy buena. Una interpretación que se escucha muy original de ella. Saben, siento que no está imitando para nada a Alejandro Sanz, sino que está haciendo la canción súper suya. Y eso está muy bien, señores. Cuando nadie me ve, puedo ser, no lo sé. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve. Guau, ustedes chequearon esa técnica que utilizó. Hay que saber cómo hacerlo. Porque fíjense que ella subió, pero despegó el micrófono. Y luego otra vez volvió y la llevó suave la canción. Es increíble. O sea, yo, miren, la veo por primera vez y te puedo decir con el tiempo que tengo cantando que esta chica es una veterana. Ya me imagino que ella tiene desde jovencita cantando. Porque tú se lo notas a un artista cuando es veterano cantando. Lo saben. Eso tuvo, eso tuvo muy bonito lo que ella hizo aquí. Chequen aquí. Vamos a darle un poquito atrás. Muy dura. Señores, escríbanme ahí en los comentarios qué otra canción de ella te gustaría que ellos reaccionen. Porque de verdad que canta maravilloso esta chica. Señores, las féminas se están quedando con la música en el reggaetón, en las baladas, en las cumbias, en la bachata. O sea, hay mucho talento, ¿saben? Puedo ser o no sé, cuando nadie me ve, puedo ser o no sé. Y cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. ¡Guau! Señores, tenemos una gran artista peruana. Demasiado dura. Demasiado dura. Déjame ahí en los comentarios si esta chica no una monstra en el canto. Es súper genial esta chica, señores. Canta tremendamente bien. Tenemos una artista élite de Perú. Guau, se pasó ahí. ¿Qué fue lo que acaba de hacer ahí? ¿Qué hizo? Mezcló ese flamenco, pero bien chulo, señores. Chequen. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau. Se pasó. Hasta yo le aplaudí. Muy dura, espectacular, señores. Creo que tenemos una estrella, como les digo, en Perú. En Perú hay mucho talento, pero no conocí a una chica que cantara de esta manera, ¿saben? O sea, yo te la puedo comparar esta chica con muchas artistas élite grandes. Esta chica rompió, rompió los esquemas. Canta espectacular, señores. No hay palabras, de verdad que no. Y se lo digo, y no es porque yo sea maestro de canto, pero tengo mucho en la música y sé cuando alguien canta excelentemente bien. Así que déjame ahí en los comentarios qué otra canción de ella te gustaría que yo reaccione, porque quedé encantado con ella. Así que ya tú, Chávez, recuerda, por favor, que lo único que te pido, que le des like a este video, porque así YouTube recomienda el canal y el canal sigue creciendo, ¿saben? Y si gusta, suscríbanse también. Así que ya tú, Chávez, esto es Cheneco Show.